¡Vamos a hacer fuego! ¡Vamos a hacer fuego! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Para mamá! ¡Pausa! ¡No! ¡Adelante! ¡No! ¡Algo se prende fuego! Dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá ¡Se prende fuego! ¡Pero brinca el disco! ¡La ropa y el perro! Puede ser que esta vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro ¡Más fuerte! ¡Que sea cierto! Adelante! ¿Cómo es eso, señor? Baje de la tarde Toma, Andrés Fuego, toma, Andrés Toma, Andrés Esta vez es en serio A nosotros prende el fuego Sé que muchas veces Dije que tu orejas Esta vez Que el lobo es de acá Se prende el fuego La ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto Pero siento que hubo un fuego Me quema por dentro Fuego, fuego, fuego Fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Fuego, fuego Fuego Fuego